Música Bueno mi gente hoy ya estamos a martes de la semana 83 de Videoblogs Y lo primero que les cuento es que ayer estuve en plena edición junto con mi padre Entonces por esa misma razón no les pude grabar Igualmente ayer no hubo nada que no diga importante para nosotros Ayer si terminé el reto de las abdominales por este primer mes O sea va a ser lo que se va a subir Pero, pero, pero el segundo mes que va a ser el que va a empezar desde el día de hoy Desde este día martes 23, no 24 de noviembre del 2020 Hasta el 24 de diciembre, ojo hasta navidad Este, tendré más o menos este mesecito que va a ser bastante bueno a mi parecer Y me va a ayudar a mejorar un poquito más en esta zona abdominal Otra cosa que les cuento gente, estoy con el uniforme del club Porque ahorita vamos al entrenamiento Hoy y el jueves los entrenamientos van a ser normales Y de ahora en adelante hasta que volvamos a salir a ocasiones O eso espero yo Recordemos que los técnicos pues están en una capacitación Como les dije la semana pasada Y por esa misma razón tuvimos entrenamiento temprano El día miércoles de la semana pasada La semana 82, que si no la han visto ya la tienen disponible Ya la pueden ir a ver Se las voy a dejar con una etiqueta acá arriba Y nada gente, les quería contar esto Porque me pareció interesante para el día de hoy Para que ustedes supieran Y voy a recargarle datos al celular Ya que se me acabaron Y pues para salir a entrenar los necesito Así que vamos a parar un momentico para que yo recargue los datos Y ahora si vamos a coger para Campoamor Así que nada gente, les cuento esto Y nos vemos mañana Chao chao Bueno mi gente Acá estamos en el parque de Envigado Estamos en los alumbrados Estoy con mi papá y con mi mamá En este momento Estamos en familia Y estamos disfrutando un ratito Acá estamos al lado de la iglesia En este caso Y bueno, este Nada, espero que Que vayan disfrutando este video Que terminamos aquí de rezar un ratito Y vamos a disfrutar ahora de los alumbrados De los alumbrados No, de los alumbrados Acá en Envigado Así que nada gente Nos vemos Vamos a ver 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 De que alguno de los dos Vamos a ver 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 Número Nos vemos Nos vemos Vamos a ver Técnica de carrera Técnica de carrera Vamos a ver Técnica de carrera 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 ¡Sake bien de banda! ¡Sake bien de banda! Como les dije de la semana 83 de VideoLogs Y acá tengo puesta la camisa La que les mostré esta mañana La que le puse la cinta con el apellido Del mejor jugador De la historia del fútbol que fue Diego Armando Maradona Lastimosamente como ya les dije ayer Fue una noticia triste que me movió al mundo Que nadie se la esperaba realmente Yo no me la esperaba en un principio Pero bueno pues hay que aprovechar mucho las cosas que tengamos Hay que aprovechar mucho la vida Porque en cualquier momento Esto puede pasar y no solamente A esa clase de personas Las personas que ya están en su edad O que ya son más propensos a que les pase Si no a todos Así que disfruten lo que hagan Y háganlo sabiamente Que es lo más difícil de hacer en la vida Entonces hoy les estaba rindiendo un pequeño homenaje Con mi pequeña presencia A Diego Armando Maradona Un ídolo para mí realmente Un gran jugador A nivel futbolístico Y bueno Una persona que tuvo sus errores Como todos nosotros Que lo supo corregir al final Estuvo su rehabilitación Y pudo salir en este caso De todos los problemas que tuvo Así que Nada gente Quería saludarlos otro rato Más de este miércoles Yo ya les mostré la camisa por detrás Está Este mismo día Pero en la mañana Así que nada Este Mañana tengo entrenamiento virtual Y este fin de semana Lo tendré libre Así que Nos vemos gente ¡Suscríbete! Sextico ejercicio Gente Ya casi acabamos de rutina el día de hoy Rutina complicada Lo estoy haciendo de la mejor forma Y me está Costando trabajo Así que empecemos Y me está Y me está Gracias. 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 Gracias.